17. XEBT y los hermanos Sibilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana y esto es Tele Reportaje edición 21304 El estudiante de secundaria que disparó contra una maestra a sus compañeros y luego se suicidó estaba bajo tratamiento psicológico por depresión, reveló el vocero de seguridad en Monterrey El presidente Enrique Peña dará hoy un mensaje a medios acompañado por el secretario de educación pública Aurelio Nuño tras los hechos en Monterrey Por cierto, Nuño anunció que luego de los hechos violentos en el Colegio Americano de Monterrey, aumentará las medidas de seguridad en las escuelas de Nuevo León Tras lo ocurrido en Monterrey, en redes sociales circula un audio en el que se advierte a los padres de familia y maestros que en Facebook existen sectas o grupos de niños de entre 10 a 18 años de edad que incitan a la violencia e incluso a la muerte 400 elementos de la policía federal arribaron a Cancún durante la madrugada del miércoles para reforzar la seguridad en el destino turístico El bloque de violencia en Quintana Roo vedece presuntamente a un intento de la organización criminal de los Zetas por entrar a esta plaza dominada por los cárteles del Golfo y el de Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con fuentes militares Movilización policiaca se registró ayer tras el reporte de disparos de arma de fuego en pleno centro de Villahermosa, no hubo heridos ni detenidos Son las 7 de la mañana con dos minutos y antes de que concluya el primer semestre de este año el gobierno estatal espera tener respuesta del Congreso del Estado sobre el empréstito para seguridad que solicitará su administración, ventiló el gobernador Núñez Un presunto escolta de Gerardo Gaudiano fue herido de bala, se le escapó el tiro a su compañero, las autoridades médicas lo reportan estable El ayuntamiento de centro rechazó que el elemento lesionado en las inmediaciones del Palacio Municipal se escolta del alcalde perredista Gaudiano, se trata de un policía bancario, precisó Un muerto y tres heridos fue el saldo de un incendio registrado esta madrugada en una casa del residencial Sol Campestre Un caos en gobernabilidad ahí en Macuspana, Cuco Rovirosa se operó desde la puerta de su casa el saqueo a diversas tiendas del municipio, confirmó el diputado del Partido Verde, José Manuel Izárraga Que presente la denuncia y entregue los elementos que tiene de que Cuco Rovirosa estuvo detrás del saqueo a comercios en Macuspana, pidió el coordinador del PRI Manuel Andrade a Lorena Burragar Siete con tres minutos, otra más para Cuco, ahora el Itaip le ordena rendir un informe trimestral de sus actividades como alcalde de Macuspana, tiene 15 días para hacerlo, de lo contrario podría ser acreedor a una multa Con un decrecimiento del 9% en materia de empleo cerró Tabasco el 2016 y la tendencia a la baja se mantiene, sostuvo el titular del IMSS, Michael Arriola Las juntas de conciliación y arbitraje ya no desaparecerán por la situación económica que atraviesa el país, ventiló la FETOR El ayuntamiento de centro confirmó que dio una prórroga a la empresa encargada de construir la barda jardinera de Paseo Tabasco, la fecha de entrega se corrió para el 10 de febrero Cerrada la circulación vehicular estuvo ayer por más de 12 horas la avenida 27 de febrero a la altura de la Sedatu, pobladores adheridos al MOSDIT exigieron recursos para viviendas Advirtieron que hoy cerrarán de nuevo la vía a partir de las 9 de la mañana Continúan las quejas en el ICED, derecho a vientes acusaron que los médicos los tratan como objetos y que muchas veces reprograman sus citas Y la entrega de medicamentos tarda a veces hasta meses 7-4 y de luto, así está el gremio de la comunicación Ayer se apagó la voz del destacado comunicador y presentador Andrés de la Cerda Padilla, tras perder la batalla contra una enfermedad que lo aquejaba Andrés de la Cerda es recordado por su participación como presentador en los eventos de feria Se le atribuyen frases como es tiempo de feria y Tabasco tiene flor Políticos, empresarios y ciudadanos lamentaron su fallecimiento en las redes sociales Que la nueva dirigencia estatal del PRI sea por un periodo de 4 años y no para culminar la gestión de Rubir Alonso Pedirán aspirantes a la presidencia de este partido al delegado del CEM, Jorge Salomón Azar Y el diputado prista César Camacho fue recibido a jitomatazos afuera del Palacio de Minería Por haber aceptado un bono navideño en la Cámara Baja Mario Villanueva, Madrid, ex gobernador de Quintana Roo Fue trasladado al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, Morelos Cientos de marchas, actos de protesta en plazas y calles, bailes de resistencia, desobediencia civil, canciones de ira, teatros en rebelión y hasta un festejo con Mota Marcaron los días que culminarán con el inicio de la presidencia de Donald Trump 7-5, deportes El Real Madrid cayó por otra ocasión ante el Celta de Vigo Ahora en la Copa del Rey, dos goles a uno El América inició con el pie derecho en la Copa MX Tras vencer a Santos, tres goles por dos en el Estadio Azteca Mientras tanto, Cruz Azul perdió 3-2 ante el Querétaro Hugo Sánchez quiere al Puebla Ya hay pláticas con Carlos López El entrenador Luis Vangal desmintió haber anunciado su retiro Mientras tanto, leyendas de Brasil y Estados Unidos Jugaron por las víctimas del Chapeoquense en Orlando, Florida En el fútbol inglés, 526 víctimas de abuso 184 potenciales sospechosos se involucran a 248 clubes Según reportó la policía de aquel país En la Liga Mexicana, el Pacífico Ayer, Culiacán derrotó a Mochis, nueve carreras por dos Hermosillo, cita dos A Mexicali, las series están empatadas a tres juegos Hoy, a vencer, a morir en las dos semifinales Iván Rodríguez se convirtió en el cuarto pelotero de Puerto Rico En ser elegido al Salón de la Fama del Béisbol Jeff Bagwell y Tim Reigns también se sumaron a la clase Dos mil diecisiete El escocés Andy Murray derrotó al ruso Andrei Rublev Para vencerlo El mexicano Santiago González y el español David Morrero Fueron eliminados de la primera ronda del abierto de Australia Antonio Pérez, hermano mayor de Sergio El Checo Pérez Anunció su retiro como piloto profesional Telerreportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días Buenos días